El día de ayer se dieron varias actividades en el Congreso y media sanción en dos proyectos importantes. Hablamos de presupuesto y hablamos de la ley de hidrocarburos. Fernando Fraquelli, bueno, estuviste allí. Buen día, así es. Empecemos por la ley de hidrocarburos. Tal como estaba previsto, ya tiene media sanción. Tiene media sanción y tal como lo preveía el Frente para la Victoria, avanzó, logró los números necesarios. Los números, 38 votos a favor, 28 votos en contra, dos abstenciones. La ley de hidrocarburos, ¿qué es lo que busca en definitiva? Busca como objetivo central, y ayer lo planteaban los propios senadores nacionales, el autoabastecimiento energético. Para ello hay que hacer exploración, hay que hacer explotación, hay que hacer convenios, hay que hacer acuerdos. Esta nueva ley de hidrocarburos permite las diferentes asociaciones entre la empresa YPF con otras empresas para lograr, en definitiva, este objetivo, el autoabastecimiento energético. Pero, ¿qué tenemos que decir también? Hay algo que tiene que ver con lo político, que es lo que ocurrió ayer. Porque, nuevamente, la sesión que la presidió el presidente natural del Senado Nacional, hablamos del vicepresidente Amado Boudou, tuvo la embestida de los senadores de la oposición. Volvieron a pedir por cuarta vez consecutiva que Boudou sea parte del cargo de conductor natural del Senado a partir y a raíz de su situación judicial. Y también se había planteado una situación política de discusión ya previa a la sesión, en la reunión de labor parlamentaria, cuando se reúnen todos los presidentes del bloque y tienen que definir cómo van a ser los pasos de la sesión. Allí, el Frente para la Victoria, ¿qué es lo que pretendía? Darle ingreso para que se trate en comisión el pliego de Alejandro Banoli, el flamante presidente del Banco Central, que hoy está designado en comisión, que necesita el acuerdo del Senado y que tiene que ser tratado en la comisión de acuerdos. El radicalismo y la oposición han señalado que, como iba a ser una sesión especial para tratar hidrocarburos, únicamente el tema a discutir iba a ser hidrocarburos. El tema de Alejandro Banoli quedará para más adelante. Pero bueno, lo cierto es que finalmente se dio una larga sesión en el Senado y se aprobó, como decíamos, la ley de hidrocarburos. Ahora pasa entonces a diputados. Nos queda todavía el presupuesto, pero lo vamos a hacer en unos minutos nada más, porque tenemos que hacer el repaso de las informaciones que destacan nuestros títulos.